La noticia de la agresión a Ezra en mitad del edifico corre como la pólvora entre los vecinos. Safiye, a quien le resulta muy extraño la historia de que un ladrón la agredió, le pregunta directamente a Gulben si ella tuvo algo que ver en lo ocurrido. La joven se siente muy mal por las acusaciones de su hermana, quien cree que no ha cambiado respecto a su relación con la locutora. ¿Cómo voy a pegarla en la cabeza si es una gigante? Pregunta con el ceño fruncido. Por otro lado, Neriman ha regresado a la escuela después de haber sido expulsada por unos días y Gamse está encantada con su regreso. Te llamé, pero no me respondiste. Estaba preocupada por ti. La joven de Renoglu no sabe cómo reaccionar ante las palabras de su amiga, y se siente mal por haber iniciado una relación con Ege a sus espaldas. Sabe perfectamente que cuando Gamse se entere, le romperán el corazón. Esra e Inci descubre que Esat está bien. Por su parte, Ann lleva a Esra e Inici a una bonita casa alejada del bullicio de la gran ciudad. Ninguna de las dos amigas entienden por qué las trajo a un lugar así. No obstante, sus dudas se disipan cuando ven quien abre la puerta de la vivienda tras llamar al timbre. Es Esat. Ann les demuestra así que no tenía a su amigo encerrado en el sótano como creían. Simplemente me tomé unos días para desconectar, por eso no tenías noticias mías, explica Esat. Sin embargo, Ann no es inocente, si oculta a alguien en los pasadizos, pero se trata de Nazi.